Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este lunes 13 de marzo en el que comenzamos semana y continuamos hablando de ese plazo de la nueva escolarización 2023-2024 en el que estamos dando un paseo por todos los colegios de Tarazona. Hoy hablamos con el Colegio del Pilar, pero además tenemos más noticias que contarles. Avanzamos titulares. Ayer domingo se presentaba la última novela de Clara Mendivil, Loto Rojo. Continúa abierto el plazo de la escolarización 2023-2024. Hablamos hoy con el Colegio del Pilar. Este sábado comenzaba el curso de defensa personal impartido por Toño Verges. Y en los deportes, post partidos de fútbol y balonmano. Celebra el Día del Padre con la ACT. Dile que lo quieres con tu mejor sonrisa y sorpréndele con un regalo comprado en Tarazona. Del 10 al 17 de marzo busca el cartel y compra en los establecimientos del Centro Comercial Abierto de Tarazona. Lo mejor para él. Entrégaselo el día 19, Día del Padre, acompañado de un beso. Será tu mejor regalo, porque él se lo merece todo. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Tarazona Una pirata en el siglo XIX. Tenemos a Clara Mendivil, escritora de novela histórica, muchos años en Zaragoza. Loto Rojo capitaneando una de las mayores y de las más importantes navegaciones piratas. Así es. ¿Quién era Loto Rojo? Bueno, es que Qin Shi tuvo una vida digna de novela, nunca mejor dicho. Fue una mujer que salió de la nada, realmente, de uno de los burdeles flotantes que había en Cantón y llegó, como bien dices, a capitanear una armada entera, un ejército inmenso de naves piratas, que llegó incluso a poner en jaque al emperador de China. Entonces, fue una mujer apasionante, fue una mujer absolutamente excepcional, sobre todo si hablamos del siglo XIX y hablamos de China, en ese contexto en que la mujer no era nada, realmente, a nivel legal, ni político, ni prácticamente a nivel personal. Y ella se sobrepuso totalmente a lo que, en principio, el destino le tenía preparado y llegó a lo más alto. Estuvo una vida increíble. Como tú bien has dicho, más en China, además, en el siglo XIX, hablábamos esta semana, Día Internacional de la Mujer, de mujeres compositoras a la sombra, de mujeres deportistas, actualmente, gracias a Dios, pero acabas de decir que ella estaba en un burdel flotante. Eso es. ¿Cómo consigue y por qué hacía en el burdel flotante, cómo había llegado? En realidad, eso no se sabe, pero, claro, si tenemos en cuenta el contexto y pensamos en que hasta hace nada, e incluso en zonas rurales todavía hoy, a muchas niñas se las vende porque las familias consideran que es una boca más que alimentar, que no va a aportar, porque luego va a haber que pagarle una dote y se va a marchar de casa, era un destino bastante común, porque vendían, es que vendían a las niñas, las vendían como criadas, las vendían como esposas, como concubinas y, en muchos casos, las vendían también a tratantes y acababan en burdeles. No sabemos cómo llegó Chinsi allí, pero lo más probable es que fuera por ese camino. ¿Actualmente podría darse el caso? ¿Crees tú que podría darse el caso en el mismo lugar, en el mismo sitio y, como tú dices, todavía siguen estas costumbres? A ver, las circunstancias ahora mismo son diferentes y no, desde luego una flota pirata como esa, ahora mismo es inviable, porque incluso las propias naves, el propio ejército, el emperador de China quiso acabar con ellos porque eran una fuerza potentísima en el mar del sur de China, pero ahora mismo con las técnicas militares y con la potencia militar que hay y tal y como está China ahora mismo, no creo que nadie pudiera asomar la cabeza lo suficiente como para llegar a una mínima parte de ese punto. En cualquier caso, en aquel momento también fue algo inviable, quiero decir que ha sido una historia excepcional, digna, como dices tú, de una novela. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay veces que no llegas ni a concebir cómo consiguió que la realidad supera la ficción totalmente, porque incluso te pones a imaginar una historia y es difícil que llegue hasta donde llegó la historia real de Qin Shi. Siempre pregunto a los escritores de novela histórica si a lo largo de la novela hay personajes todos son reales o también se entremezclan con personajes ficticios, porque a veces es difícil construir algo así. Sí, hay un poco de todo, porque en novela histórica evidentemente te basas muchísimo en la investigación que se hace, pero la investigación tiene un límite. Entonces, lo que sabemos sobre Qin Shi en el momento en que entró en el mundo de la piratería sí que es bastante, sabemos cómo se llamaba la gente muy cercana, es decir, su marido, su hijo adoptivo, uno de los capitanes que es bastante más importante, todo eso lo sabemos, pero todo lo demás no. Entonces, claro, no puedes montar una novela solo con cuatro personajes, tiene que haber otros personajes alrededor que existieron seguro, porque son personajes, son puestos que tenían que existir, pero el personaje en sí sí que es ya totalmente producto de mi imaginación. Hay que darle un nombre. Sí, 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 hay una mezcla ahí. Los principales son todos reales. No vamos a destripar más la novela, te damos la enhorabuena desde luego y que este salón de actos se llene hoy domingo porque es un día maravilloso. Gracias. Sí, muchísimas gracias a ti. Bueno, y nosotros continuamos hablando con los diferentes colegios de Tarazona para ver esas ofertas para este plazo nuevo que se ha abierto ya de la escolarización 2023-2024. Hoy tenemos con nosotros a la directora de infantil, Ana Peña, María Peña, María Peña del Colegio del Pilar, un colegio que es y ata una institución en Tarazona María. Sí, es verdad. Es un colegio que lleva muchos años en esta ciudad en el que hemos tenido pues mucha gente que ha pasado por allí y que, bueno, pues contamos con una etapa educativa que podemos empezar con los niños desde los tres añitos hasta los 16, hasta cuarto de la ESO. Que no es poco. Eso es, no es poco, no es poco. Hacemos toda la educación integral del alumnado a lo largo de todas esas edades, como he dicho, desde infantil, pasando por primaria y después en la etapa secundaria. Tenemos una jornada continua de mañana en la que los alumnos pues van los de secundaria de 8 a 2, los pequeñitos de infantil y primaria van de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero con posibilidad de tener aula de madrugadores desde las 8. Los niños pueden contar con una entrada progresiva entre las 8 y las 8 y media, así los papás pueden incorporarse a su jornada laboral. Es importante hoy día. Para conciliar la vida familiar y la escolar y después contamos con el comedor del centro, que estaría desde las 2 hasta las 4 y media de la tarde. Un colegio que a pesar del tiempo que ya habíamos hecho que es una institución, se ha ido adaptando a lo que es la vida actual. De hecho, antes no era mixto, ahora sí lo es. ¿Desde cuándo es mixto este colegio? Bueno, pues ya lleva muchísimos años en el colegio es mixto. De hecho, ha cambiado hasta de localización en la propia ciudad de Tarazona en varias ocasiones. Empezó estando por el centro, en la calle Marrodán, pero luego ya se construyó este edificio más hacia las afueras, aunque es verdad que ahora ha quedado englobado totalmente en la ciudad. En el centro, totalmente, sí. Y bueno, pues es un colegio de educación mixta, aunque de confesión católica, perteneciente a la congregación de las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Bueno, hemos hablado de instalaciones, hemos hablado de comedor. Los niños pueden acceder a quedarse a comer en el colegio. Eso es. Con cocina propia. Eso es. Contamos con un comedor escolar, tenemos cocina propia, la comida se elabora todos los días en el cole por parte de nuestras dos cocineras, que además hacen una comida que es una maravilla. De hecho, estamos viendo recursos. Saludable, cocina saludable, de elaboración propia, con producto de cercanía, comprado a los propios comercios de por aquí de la ciudad, también un poco para echar esa mano a que nuestra ciudad prospere. Efectivamente, eso es importante. Eso es, eso es. Y luego también con la ventaja de que hay salidas del comedor cada media hora, a las 3, a las 3 y media, a las 4 y a las 4 y media. Para favorecer también esa conciliación familiar de la que hablábamos antes. Y que los niños no tengan que estar en el cole sin necesidad de ello. ¿Cuántos alumnos hay aproximadamente ahora en el Colegio del Pilar? Alumnos y alumnas, claro. Eso es. Pues ahora mismo tenemos 297 repartidos en lo que hemos dicho las 3 etapas, desde infantil hasta secundaria. Somos un cole de una sola vía, es decir, que para cada curso solamente hay una clase. Pero aún así, pues abarcando tanta edad, es un cole que tiene un número alto de alumnos. Pero bueno, tenemos unas instalaciones muy grandes, unos patios, unas instalaciones exteriores con unos patios también preciosos. Lo que nos facilita pues que todos esos niños tengan sus espacios para poder aprender, para poder moverse, para poder tener una educación integral. Sí, eso es. Ahora mismo, ¿se puede saber el número de vacantes que ofertáis para esta nueva escolarización? Pues sí, desde la semana pasada que tuvimos la reunión con inspección educativa, pues ya sabemos que la ratio en esta ciudad de Tarazona para todos los coles es de 19 alumnos más 2 acneais, que serían alumnos con algún tipo de dificultad que estuviera diagnosticada por el servicio provincial. Lo pregunto a todos. Pregunta pues necesaria, porque además ahora mismo viene una familia residente a la zona a mitad de curso. Bueno, pues cuando las familias, lo que tenemos ahora mismo es lo que se llama el plazo ordinario de escolarización. En este plazo ordinario dura un tiempo limitado y vienen pues todas aquellas familias que estarían ahora mismo viviendo en la localidad o que ya saben que van a vivir aquí en el curso que viene. Cuando se nos presenta un caso así, en el que hay alguien que viene a lo largo del curso escolar, pues tiene que hacer una solicitud en fuera de plazo. Estas solicitudes en fuera de plazo se mandan al servicio provincial de educación y ellos son los que estudian cada caso, viendo si en el centro hay o no posibilidad, por si hay hueco, porque a lo mejor en un centro no hay, pero en otro sí. Y entonces al final pues tienen que ir al centro en el que haya capacidad para poder asistir a ese aula o esa clase en concreto donde ese niño tiene que estar escolarizado. ¿Cuántos profesores tenemos ahora en el colegio del Pilar? Nosotros tenemos alrededor de unos 30 profesores. Tenemos profes pues de todas las especialidades, tenemos profes que atienden pues esta parte bilingüe del centro, pues en infantil, por ejemplo en psicomotricidad, en estimulación temprana, que es un programa que llevamos en el cole. ¿Desde chiquitines? Sí, desde chiquitines. Desde los 3 hasta los 7 es un programa que favorece las conexiones neuronales y que nos ayuda tanto en el aprendizaje como en la prevención de enfermedades a futuro. Luego tenemos profesores pues que también atienden este bilingüismo en primaria a través del área de arts and crafts y en secundaria a través del área de geografía. Tenemos especialistas pues en tecnología, tenemos especialistas en matemáticas para secundaria, en biología y bueno pues todo ese gran centro, ese gran claustro que hace pues que el colegio funcione. Eso es, y que nuestros alumnos puedan dar lo mejor de sí. Bueno pues hoy hemos conocido, un poquito más porque es muy conocido en Tarazona ya, es muy conocido, es lo que hemos hecho toda una institución, el Colegio Nuestra Señora del Pilar ha abierto el plazo hasta el día 16. Así es. Y como avanzábamos en titulares, este sábado comenzaba ese curso de defensa personal a cargo del sensei Toño Verges. Hoy lo recibimos en plato para que nos cuente cómo ha ido, porque todavía falta otro día más. Sí. Buenas tardes Toño, buenas tardes, encantado de que estés aquí. Explícanos un poquito cómo fue y cómo va a ser el siguiente. Bien, pues bueno, soy Sian, ahora soy Sian ya, en vez de Sensei, pero el curso ha ido muy bien, la verdad que ha habido un grupo de gente muy maja, con muchas ganas de aprender y la verdad que el curso fue muy positivo, aprendieron muchas cosas y se lo pasaron muy bien, que pienso que entre otras cosas es lo importante. Estos cursos, por ejemplo, se supone que ha habido uno, bueno, este sábado, el siguiente sábado que será el 15 de abril, son las mismas participantes, es un curso en dos días o un curso para cada grupo, ¿cómo va esto? Lo ideal sería que vengan la misma gente, no pasa nada si viene gente diferente, porque se puede poner parejas que han estado con parejas que no han estado, gente que han estado con gente que no han estado, y entonces van progresando también adecuadamente. Pero lo ideal sería, para progresar más, es que viniesen los mismos que han venido al primero al segundo, porque así hacemos un seguimiento de lo que hemos aprendido al principio, seguimos con técnicas un poquito más avanzadas. O sea, es un curso en dos series y es con continuidad. A ser posible sí, pero no pasa nada. Que no implica que pueda ser de la otra forma, pero que lo mejor sería que fuera con continuidad. Sí, claro, está que el que venga dos veces va a aprender el doble y va a hacer una secuencia seguida a la que hicimos el otro día. Defensa personal, ¿algo muy importante en estos días es necesario aprender un poquito de defensa personal? ¿Todos deberíamos de hacerlo? Yo creo que sí. Lo primero, por deporte. Es una manera de hacer deporte que te tiras al suelo, te levantas, claro. Defensa personal, defensa personal, lo que es para poderla aplicar en dos días es un poco complicado. Aprendes cosas y ves que tienes posibilidades de hacer cosas con muy poca fuerza, que puedes hacer muchas cosas con poca cosa, ¿no? Bueno, entonces la gente resulta muy positivo hacerlo. No es como, por ejemplo, si haces un arte marcial que necesita tiempo para técnicas. Pues estas son cositas que aprendes que te resultan curiosas que se puedan hacer con tan poco esfuerzo. Es una introducción a si a mí me gusta mucho y continúo. Y ya llevo una base. Hombre, claro. Eso tú lo ves y te gusta mucho. Y dices, joli, pues a ver, las chicas que vinieron incluso me preguntaron para poderse apuntar con nosotros y seguir haciendo artes marciales con nosotros. Sí, porque vosotros hacéis artes marciales todo el año. Nosotros hacemos un estilo de karate que se llama Kyokushinkai, que es un estilo de karate que es de contacto. Entonces es un karate bastante fuerte. Pero aquí en Tarazona estamos súper contentos. Somos el gimnasio más grande de Aragón en Kyokushinkai. Tenemos ciento y pico personas y niños tenemos muy bien. Ahora hemos estado en un campeonato en Zaragoza, interautonómico, y hemos llevado 45 niños. Bueno, niños, hasta 16, 17 años. Y se han clasificado casi todos de los 45 para la fase final que se celebrará en mayo. Volviendo a lo que es la defensa personal, una persona, por ejemplo, que va la primera vez, le puede resultar como un poco... A ver, vamos a hablar en el... Claro, que me da miedo. A ver si me va a pasar algo. ¿Peligroso? No, procuramos quitarle todo lo que sea hacerse daño. O sea, empezamos a hacerles que sepan caer al suelo, que se sepan levantar, que sepan dar una voltereta. O sea, que aunque resulte curioso, en la mayoría la gente no sabe dar una voltereta en el suelo. O sea, te resulta un poco extraño, ¿no? A mí me resulta un poco extraño que venga un chico de... No, pues no te resulte extraño. Que venga una chica o un chico de veintitantos años y que no sepa dar una voltereta. Que te caes simplemente, das una voltereta y no te haces daño. Y sin embargo, si no caes de narices. O sea, me resulta curioso esas cosas. Me parece adoro, de verdad. A ti desde el punto de vista profesional, pero hay más de una y más de una, ¿eh? Que no las volteretas no las llevamos bien. Los hemos dado, pero con mucha dificultad. Lo que te quería decir, porque has vinculado muy bien al deporte. En el caso, ¿es un deporte? ¿Es una disciplina? ¿Es todo junto? No, de eso no cabe ninguna duda. Es todo junto. Es deporte... A ver, el arte marcial es deporte, pero tiene algo más de deporte. Es una disciplina. Es una disciplina marcial y es una disciplina, pues no sé. Yo no la llevo muy severa. No me gusta ser muy autoritario. Pero no cabe duda que el arte marcial es un poco autoritaria. Manda a uno y dice lo que hay que hacer y todos hacen lo que mandan. Entonces, la manera de ganarte el respeto no es gritando o no estoy diciendo aquí mando yo. Es ganarte a la gente e intentar ser amigo de ellos. ¿Es necesario un examen médico antes de comenzar a hacer... ¿Cómo con cuánto tipo de deporte? Antes de comenzar a hacer esto... Si no tienes ninguna pega, no, en absoluto. No, en absoluto. No porque son cosas muy suaves. Las puede hacer todo, todo, todo el mundo. ¿Que no puedo dolar un codo? Pues se hace con el otro brazo. ¿Que no puedo caer al suelo? Pues no se te tira al suelo. O sea, es una cosa que podemos hacerla todo el mundo. Y todo el mundo saca cosas positivas. ¿Edades? Ninguna. Bueno, ninguna. No dejamos a menores porque, a ver, si yo enseño a hacer una alusación, la enseño a mayor y le digo, mira, hasta aquí se puede apretar. Pero si se lo digo a un niño, ese concepto igual no lo tiene muy agregado de hasta dónde puede ser y te hace dar una articulación. En general, o sea, no solamente en la defensa personal. No, el karate, por ejemplo, sería otras artes marciales en general desde niños. Desde niños incluso es mejor. En defensa personal, pues enseñas a hacer cosas que pueden hacer bastante daño y con poco esfuerzo. Entonces, hacer un niño no sabes dónde puede parar. Puede adotar un bracico, un dedico, lo que sea. Entonces, ahí con los niños, por eso pongo límite de edad. En el curso de defensa personal, en el curso de karate tengo niños desde 5 años. ¿Y en defensa personal desde 16, 18? No, desde 15, 16 ya tienen el concepto un poquito... ¿En adelante? Sí. ¿Hasta ciento y pico? Hasta ciento y pico, yo tengo 64. Bueno, pues que nada, que estamos a tiempo, que estamos todos a tiempo. Y os lo aconsejo, estéis a tiempo y os lo aconsejo. Imagino que no será el último, que habrás dado otros y que se irán haciendo más. Sí, hemos hecho, empezamos antes de la pandemia y luego tuvimos que parar en la pandemia porque claro, esto sí que tiene mucho contacto, contacto constante. Y tampoco se pueden hacer con mascarillas, pues por último la respiración. Bueno, lo hemos estado haciendo con mascarillas, hemos estado haciendo hasta karate, que es más... Hemos estado haciendo muchas cosas que pensábamos que no se podía. Sí, sí, sí. Y la verdad que hemos entrenado a gusto hasta con mascarilla, pero luego mucho mejor sin mascarilla. ¿Hay que llevar un traje adecuado o con un chándal para esto de la defensa personal? Para la defensa personal con unas mallas, una camiseta, sobra. Vale. En karate sí que es obligatorio llevar un... Ya, imagino, con cinturón y demás. En defensa personal no. En defensa personal con una malla, estar cómodo, poder caer, que no te tire por ningún sitio de la ropa. ¿Grupo de cuántos, por ejemplo? El grupo, a ver, dicen, va, pues no, mejor no tantos, mejor no cuantos. El grupo es lo de menos. Lo importante es que haya gente. Porque se pone por parejas. Es que hay mucha manera de trabajar. Entonces pones a la gente por parejas. Si ves que con una pareja no esto vas cambiando parejas. Cuanto más es el grupo, mejor se lo pasa a la gente. Más variedad. Además es una actividad que puede ser hasta divertida. Mucho, mucho, mucho. Las chicas y los chicos que estuvieron el otro día se lo pasaron muy bien. De hecho, al final se quedaron conmigo hablando. ¿Y cuándo haces más? ¿Y cuándo no? O sea. Hablando de edades, en este en concreto, ¿la persona más joven y la persona más mayor que ha acudido a este curso? Pues la más joven, basta que digo que no dejo más de 15, 16, es una que tuve de karate que tendrá unos 13. Ya, pero ya viene de antemano, preparada. La dejé, no le dije nada, pero era más joven que la edad que habíamos puesto. Pero como la conocía y vi que es una niña muy sencilla, muy majita, la dejé hacerla. ¿Y la más mayor? La más mayor, pues la más mayor tendría cerca de los 40, muchos 50. Es que estamos todos a tiempo. Sí, sí, sí. Así que todavía podemos inscribirnos en este de abril. Sí, sí, todavía hay tiempo. Hasta el último día hay tiempo. Y si vienes el último día y no estás a apuntar, pues tampoco hay ningún problema. Pues ya sabes, ya sabemos todos, ya saben todos que todavía estamos a punto que es necesario más de los tiempos que corren y también pues como deporte y como una actividad lúdica. O sea que muchísimas gracias Toño Verges y estamos en contacto para ver esos otros cursos que se van a dar. De nada, cuando queráis ya sabéis dónde estamos y venís cuando queráis, que lo pasaremos bien. Santiago Sola, transportes, grúas y excavaciones patrocina Los Deportes. Pues seguimos con nuestra edición de Tarazona Noticias. Nos adentramos en nuestro deporte turiasonense, en las principales citas que tuvieron lugar este mismo fin de semana, comenzando por la Sociedad Deportiva Tarazona, que de nuevo venció en el Municipal de Tarazona. Lo hizo por 3 a 0 ante el Arenas Club y de esta forma el conjunto de Javi Moreno suma ya seis encuentros consecutivos sin perder, o lo que es lo mismo, cinco victorias y un empate para el conjunto turiasonense. En un partido que lo cierto es que no empezó de la mejor manera, con un penalti señalado al Arenas Club ante el que Doron Soro respondió parando esa pena máxima y manteniendo de momento ese 0 a 0 en el marcador en la primera parte. Después se llegarían los goles en los segundos 45 minutos. Sobra de Chavarría, también de Salinas y Diego Royom, el capitán, ponía ese 3 a 0 final con el que se llegaba al final del partido y hace que la Sociedad Deportiva Tarazona se ubique en la segunda posición con 45 puntos a 8 del Sextao River y a 1 del Guernica Vizcaya, su principal perseguidor con 44 puntos en esa tercera posición. Escuchamos a continuación las palabras del segundo entrenador de la Sociedad Deportiva Tarazona, las palabras de José María García tras la victoria en el Municipal de Tarazona. Ante todo felicitar a los jugadores porque han hecho un esfuerzo grandísimo y son tres puntos muy importantes para nosotros y desde aquí felicitarlos a todos ellos por el trabajo que hacen cada día y por la victoria de hoy. Y respecto a lo que dice el partido, como bien dice, sí, había jugadas puntuales como el penalti, que el penalti desde mi posición, no sé, tendré que verlo en televisión, pero desde mi posición me parece que Musta está cayendo y según reglamento, pues si tiene posición para apoyar en el suelo, mano, no hay mano y mucho menos tarjeta. Pero bueno, son jugadas muy rápidas, que él lo ha visto así, lo ha pitado, por suerte pues lo ha parado Dorro y la verdad que contento por ello. Y respecto a la jugada que dice del 1-1 del fuera de juego o posible mano, yo desde banquillo lo que me parece el fuera de juego no lo sé porque es muy rápido y no puedo percibirlo. Pero sí me da la sensación de que se lo lleva con la mano, eso sí me da la sensación desde banquillo. Entonces, no sé, he mirado, he visto que no había levantado y cuando he vuelto a mirar he visto que había anulado el gol. No te puedo decir si es por mano, si es por fuera de juego, pero desde mi posición sí es verdad que a mi parecer me da la sensación de que se la lleva con la mano. Sí, bueno, como bien dice, yo creo que ellos han hecho un gran partido a nivel defensivo porque a nosotros nos ha costado encontrar nuestro juego, sobre todo la primera parte, porque es verdad que apretaban bien, llegaban bien a las ayudas, iban bien en la presión, en la orientación, en todo y nos costaba, nos costaba encontrarnos por dentro, nos costaba encontrar nuestros extremos y la verdad que, bueno, hemos entrado al descanso y lo hemos hablado de tener tranquilidad porque ellos son muy buen equipo, por algo están ahí arriba y la verdad que en ese sentido queríamos tener tranquilidad y sabíamos que aquí los partidos se hacen largos y normalmente siempre tenemos unos momentos bastante buenos y por suerte pues ha sido la segunda parte, pero yo creo que es un muy buen equipo y va a estar ahí peleando hasta el final por el play-off seguro. Sí, lleva razón, en ese aspecto es un tramo de temporada que los jugadores llevan muchos minutos a sus espaldas, mucha más presión añadida porque son las últimas jornadas ya, el tramo final y quieras que no, mucha más tensión, no más presión de cada jugador interna, sino de todo, el contexto, todo te hace que la musculatura esté más tensa y, bueno, pues perdimos varios jugadores esta semana atrás, a ver si podemos ir recuperándolo, ahora Carlos esperemos que sea lo menos posible, la verdad, pero bueno, nosotros estamos contentos absolutamente con toda plantilla y estamos seguros que el que tenga que entrar y jugar de inicio o jugar después que no entre, que entre desde el banquillo, seguro que comportará al equipo y lo hará muy bien. Sí, bueno, es lo que dice, hombre, si mira años anteriores, la salvación, sí, está en 42, 43, 44, que a priori en inicio era el objetivo del club y nosotros contentos por sumar los puntos que llevamos. A la afición lo que le puedo decir es que mañana vamos a entrenar y es un tópico y lo he dicho otras veces y lo decimos otras veces, pero es verdad, es mirar solo el partido de la semana siguiente, partido a partido, esta semana a pensar en Guernica, intentar sumar los tres puntos y cada semana intentar sumar los tres puntos del partido que nos toca y no meternos una presión añadida de nada más allá, simplemente jugar esa semana, intentar sacar esos tres puntos y disfrutar, disfrutar. Después de esta victoria hay que recordar que la Sociedad Deportiva Tarazona se medirá al Guernica Vizcaya, precisamente como les hemos comentado su principal perseguidor en esa tercera posición, por lo que todavía podría abrir una brecha mayor con el tercer clasificado. Ahora mismo la Sociedad Deportiva Tarazona se ubica en la segunda posición con 45 unidades. Y seguimos con más citas de nuestro deporte turiasonense porque también tenemos que hablar de Balonmano Tarazona. Afrontaba un partido muy complicado ante el Betia Anaitasuna, además en su pista, lo cual lo hace más complicado todavía. Una salida siempre difícil a Pamplona. Visitaban al filial de Balonmano Anaitasuna y en ese momento partía como segundo clasificado del grupo. Complicado puntuar, pero estaban preparados para intentarlo y así lo hicieron los de Dani y Vandrés, que finalmente no se pudieron llevar la victoria ante el Betia Anaitasuna, con un resultado final de 36 a 32 en el pabellón Anaitasuna en ese choque disputado el sábado a partir de las 4 y media, pero todo hay que decirlo, dieron en la cara y al final el resultado fue muy ajustado y consiguieron anotar hasta 32 goles a un equipo como el Betia Anaitasuna que ahora mismo sigue en esa segunda posición con 39 puntos a solamente uno del líder de este grupo C de la primera división nacional masculina como es el club Balonmano Romo. En lo que respecta, Balonmano Tarazona, después de esta derrota, permanece en la duodécima posición con 15 puntos a uno de su principal perseguidor, Erincha Aguaplas con 14, mientras que Balonmano Baracaldo con 11, San Antonio con 8 y El Goibare con 6 ocupan las tres últimas posiciones de la tabla. Música 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 Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado, les volvemos a emplazar mañana martes a esta misma hora y les dejamos con este tiempo más que primaveral. Música 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 Música